Yo tuve un hijo que al quinto mes de embarazo de mi mujer nos dijeron que Javier venía mal, que venía con problemas, no nos habían detectado hasta ese momento. Dos meses después, a los siete meses ya nos dijeron que podía ser acondroplasia. Nació Javier y no encontramos ni conocimiento, ni ayuda, ni nadie. Es decir, esto que llaman hoy enfermedades raras, y entendí que el mensaje era que yo tenía que hacer la Fundación. El objetivo de la Fundación Alpe es satisfacer las necesidades educativas de atención temprana, seguimiento escolar, integración social, cultural y laboral de las personas afectadas por la acondroplasia y otras formas comunes de enanismo. Lo que vamos a hacer es estar con la familia, saber su problema, ver cómo han encajado el problema, darles asistencia psicológica, darles asistencia de fisioterapia. No queremos que ninguna persona se sienta sola. Su programa de atención especial para niños con displasias óseas y sus familias ha sido escogido por los empleados de Banco Santander a través del programa Euros de tu nómina. No puedo tener nada más que agradecimientos. La verdad que nos han tratado con tanto cariño, con tanto acercamiento, que bueno, pues desde la presidenta hasta la última persona que pudiera estar en el Banco de Santander, allí todo fue cercanía, apoyo, cariño hacia nuestra Fundación. Alpe seguirá trabajando para ofrecer a niños y jóvenes con displasia un abordaje terapéutico que les posibilite alcanzar la máxima autonomía personal, el desarrollo de sus capacidades y habilidades sociales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!